Bienvenidos al módulo Finanzas para Profesionales de la Salud y Economía de la Salud. Es un gusto para nosotros y le damos la más cordial bienvenida. En este módulo, el alumno adquiere la habilidad de diseñar una propuesta de valor para lograr el reembolso de su producto o servicio, ya sea por un pagador público o un pagador privado. A lo largo de este módulo, revisaremos los principales tópicos sobre finanzas para profesionales de la salud, como por ejemplo, el estado de resultados, el balance general y el análisis de la viabilidad financiera de su proyecto o idea de negocio, así como también los principales tópicos de economía de la salud, como los modelos de reembolso en salud, tanto privados como públicos, estudios de costo-efectividad, de costo-utilidad y los modelos de riesgo compartido. El sistema de evaluación tiene una evaluación teórica que comprende el foro formativo, así como una autoevaluación en la semana 1 y una autoevaluación en la semana 2. El foro formativo tiene un peso del 10% y la autoevaluación en la semana 1 del 15 y la autoevaluación de la semana 2 del 25%. Asimismo, habrá una evaluación práctica que será el producto académico colaborativo que tendrá tres integrantes como grupo y donde se verán elementos teóricos y de aplicación. Y esto tendrá un peso del 50%. Antes de iniciar los módulos, me gustaría preguntarle ¿En qué mercado le gustaría implementar su proyecto de negocio? ¿En el público o en el privado? Nuevamente le damos la bienvenida a este módulo de Finanzas para Profesionales de la Salud y Economía de la Salud y esperamos que sea de su total agrado.